Una invitada que vino a compartir. ¿Se acuerdan que el otro día hablamos del tema de McDonald's y su campaña McDonald's Vio en Mí? Además nosotros en los auspiciantes de nuestro programa lo comentamos todo el tiempo, lo de esta campaña. El tema de lo que significa la primera experiencia laboral para muchos jóvenes argentinos. ¿Cómo se llama la campaña? McDonald's Vio en Mí. McDonald's Vio en Mí. Y podemos preguntarle. A nuestra invitada. ¿Qué vio en ella? ¿Qué vio en vos? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, el UNEI. El UNEI Macei. Sí. Nos vino a visitar un ratito y nos va a contar algo de esta experiencia. Sí. Yo creo que McDonald's Vio en Mí la capacidad que tenía en su momento mi desarrollo en la entrevista. Demostré que tenía ganas de crecer y seguir superándome a mí misma. Así que... ¿Hace cuánto trabajas en McDonald's? Un año y medio. ¿Cuándo empezaste a trabajar en McDonald's? En octubre del 2021. Octubre del 2021. ¿Y vos dónde estabas? ¿Por qué se te ocurrió pedir un trabajo en McDonald's? Como principal objetivo fue irme de viaje regresados. Porque estabas cursando en la secundaria. Claro. Estaba en el secundario. Y como tenía muchas ganas de irme de viaje, mis compañeros se coparon. Entonces, como se sumaron todos, dije, bueno, trabajo y me lo puedo ir pagando yo. Entonces, este trabajo en McDonald's era con la idea de poder irte de viajes regresados. Y te viste esta oportunidad porque en McDonald's podías ingresar a esta edad. ¿A qué edad tenías? Dieciséis. A los dieciséis años podías ingresar a trabajar. ¿Entraste en una sucursal en cuál? Sí, en la de Plaza Italia. Plaza Italia. Que está en la avenida Santa Fe frente a la rural, ¿no? Sí. ¿Y cómo era esto de ir vestida de jumper, o de uniforme, a pedir trabajo por primera vez? Yo era muy introvertida en su momento y justo en la entrevista yo fui súper extrovertida. Pero primero hice un video se ve por la página, lo mandé y de ese video seleccionaron a varios y quedamos, por ejemplo, 50 personas. Hicimos otra entrevista virtual y de la entrevista virtual pasamos a una entrevista presencial. Y yo en la entrevista presencial fui re extrovertida, re, como el primer trabajo. Y me tomaron para un puesto que tiene un contacto como súper especial con el cliente. Es el cliente, yo y el crew que está entregando el pedido. ¿Cuál es ese puesto? ¿Cómo se llama? Es líder de experiencia. ¿Cómo? Líder de experiencia. Líder de experiencia. Entonces tenías que, no solo tenías 16 años, estabas trabajando por tu sueño, y era trabajando por tu sueño que era Bariloche, sino que te pusieron enseguida en el público a atender a esta experiencia. Confiaron en vos. Sí. Y yo ahí tuve que salir de mí y empezar a ser mucho más extrovertida de lo que era, empezar quizás a mandarme un poco más con la gente y demás. ¿Y cómo evolucionó la cosa? ¿Rápido? ¿Fuiste pasando escalones rápidamente, me parece? Sí, McDonald's te da la posibilidad de crecer adentro de la empresa. Hoy en día soy coach de líder de experiencia y tengo el objetivo del día de mañana ser gerente y seguir creciendo, pero en su momento a dónde. Pero sí, como que es un abanico de oportunidades. Sos coach ya de lo mismo que entraste, ¿no? Sí. Recibís a esas chicas que hace un año y medio vos con tu jumper, con tu uniforme, con tus ganas de ganar esta plata para irte de viaje, ¿pudiste irte de viaje? Sí. ¿Tuviste problemas con el trabajo? Porque también seguiste trabajando. Claro. No, me dieron una licencia, como que en eso también son muy abarcativos. Me dieron la licencia para que yo pueda ir y después cuando volvía, volví a trabajar. Bien, bien. ¿Y seguís en la misma sucursal? Sí. ¿Seguís ahí? ¿Seguís en Santa Fe? Sí, sí. O sea, que no hubo cambios, o sea, que no es que te movilizan tanto, digamos, de un lugar a otro, no. No, no, no. Aparte siempre ven que te queda mejor a vos, si estás cerca, si estás lejos y demás. Ajá, perfecto. Bueno, o sea, ¿y hoy cómo evaluás? Un año y medio después, ¿fue una buena decisión la que tomaste? Sí, porque después de viaje de Bariloche la idea era bajarme y nada, tuve muchas ganas de seguir creciendo y acá estoy. Así que, bueno, ahí está, claro. A veces uno hace las cosas por una cosa y después siguió. Sí. A mí me encantan tres palabras que para vos sean la experiencia de haber sido tu primer trabajo en McDonald's. Palabras así. Superación, motivación y buena experiencia. Porque todos te recibieron re bien, te reciben bien, el ambiente laboral es muy lindo, son todos súper compañeros, desde el gerente hasta el compañero que recién entró, es súper amistoso todo. Bueno, Lulay, un placer haberte tenido este ratito acá, contar esta experiencia que es para que los jóvenes vean donde hay una posibilidad de empezar, que a veces es lo más difícil para los pibes, ¿no? Tener ese primer trabajo. Y es interesante ver con lo que McDonald's ve en la gente, en este caso. Y con el cuidado que tiene que ver con esta posibilidad y lo bueno que es tener en el currículum la experiencia de McDonald's, ¿no? Porque trabajan en disciplina, en eficacia, eficiencia. Es decir, que si después quisieran buscar otro tipo de trabajo, bueno, es un muy buen primer paso, ¿no? Claro. Es un muy buen comienzo. Pero parece que no te dejan porque te encanta porque seguís trabajando. ¿En qué sucursal volvemos a decir? Plaza Italia. Entonces, en Plaza Italia está el UNE, ahí cerquita de la rural y de la experiencia. ¿Vos seguís atendiendo al cliente? Sí. ¿Lo tenés ahí? Sí, sí, sí. ¿Tus horarios son siempre los mismos o rotantes? Son rotativos. Es según mi disponibilidad horaria. Ah, bien. O sea, si vos tenés otra actividad, estudio o algo, se adapta. Claro. Por ejemplo, yo hago baile y los martes tengo franco porque hago baile los martes. Haces baile. Hip hop. Claro. O sea, podés compatibilizar con tu vida, con tu agenda. Claro. Sí, sí. Bueno, gracias por la visita, Luna. A ustedes por la invitación. Un día vendrás bailando, ¿no? Vendrás como estresa de baile, pero porque trabajas en McDonald's y podés hacer. El UNEI más EI, bueno, nos visitó y en el marco de esta campaña, McDonald's vio en mí, queríamos contar una experiencia real, concreta, con nombre y apellido, de lo que significa este primer trabajo para los jóvenes. Seguimos, seguimos en la otra agenda. Adiós. 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 Adiós.